El ministro de Agricultura y Ganadería La viceministra de Agricultura y Ganadería, Gina Paniagua, renunció este martes a su cargo por motivos de salud, confirmó el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz. Y ella me dijo que tenía un problema de salud, que no se estaba sintiendo bien y que entonces hablamos de la posible renuncia. El diputado y fundador del partido Acción Ciudadana, Otón Solís, manifiesta este martes que la ministra de Cultura y Juventud, Elizabeth Fonseca, debe renunciar por las fallas en la organización del Festival Internacional de las Artes. Para manchar con grafite las paredes de la Asamblea Legislativa, protestando y tratándonos de ladrones a los que queríamos reducir un poquito el presupuesto para enfrentar la situación fiscal, presupuesto del Ministerio de Cultura. Impulsar infraestructura pública, atacar el desempleo, combatir la pobreza y levantar plataformas de información abiertas al público, son los ejes que marcarán el segundo año de la administración del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Sino porque son absolutamente esenciales para garantizar condiciones de vida adecuadas para muchas comunidades. Nigeria anunció este martes el rescate de 200 niñas y 93 mujeres retenidas en un bastión del grupo islamista Boko Haram. Ha pasado un año desde que 276 estudiantes de Chivok en Nigeria fueron secuestradas durante la noche por el grupo islamista Boko Haram.